Será decisión de cada plantel educativo de los niveles básico, medio superior y superior del municipio de Autlán de Navarro los que decidan si aplicarán la estrategia denominada acompañamiento educativo, impulsada por el gobierno del estado, cuyo principal objetivo es abonar al aprendizaje de los alumnos que se han visto rezagados debido a las clases en línea, esto mediante la implementación de asesorías presenciales con grupos reducidos. En entrevista para señal informativa, el titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, DERCE, Sierra de Amula, Edgar Omar Castillo González, compartió que no cuenta con un dato exacto de las escuelas de las 469 que existen en la región que sí aplicarán dicha estrategia, pues cada una decidirá si lo hace o no. La situación la van a manejar directamente en coordinación con sus supervisores, los directores y los maestros de grupo, ya que los maestros de grupo que en todo este lapso de tiempo que ha sido todo en línea, que vean que hay algunos niños rezagados con problemas de aprendizaje, con problemas de tareas, con problemas de cualquier tipo de educativo, o los van a estar citando. Hay algunos que les van a poner a libre albendrío a los padres de familia si quieren que los niños acudan para regularizarse. Al respecto, Castillo González aseguró que la aplicación de esta estrategia resultará sumamente benéfica, pues existen alumnos que se han visto rezagados, ya sea por no contar con los medios necesarios o por presentar dificultad para retener la información de las clases en línea. Yo creo que sí, porque hay muchos alumnos que, mira, sí es benéfica porque fue un diagnóstico o un estudio que se hizo por medio de la Secretaría de Educación Jalisco, ¿sí? Entonces, es muy benéfica para los alumnos que estén rezagados en alguna materia o en la cuestión de regularización o cuestión de tareas. Entonces, sí es muy, muy... Hay niños que sí van al tanto con sus tareas y con todos los trabajos que les ponen los maestros, los docentes, pero hay alumnos que les ha costado mucho. Entonces, es ahí donde van a estar trabajando los maestros y los directores. Para conocer si el plantel educativo al que se está inscrito implementará la estrategia de apoyo, los interesados deberán consultar a las autoridades del centro educativo correspondiente. La estrategia Acompañamiento Educativo dio inicio durante este primero de marzo en Jalisco. De acuerdo con el gobierno estatal, el principal objetivo es que los estudiantes de los tres niveles educativos concluyan satisfactoriamente el ciclo escolar 2020-2021. Las actividades que deberán implementar las escuelas que participen son grupos de seguimiento académico, diagnóstico, retroalimentación y apoyo a la evaluación, actividades deportivas y culturales en espacios abiertos, utilización de laboratorios y talleres en educación media superior. En cuanto al aforo por cada aula, asistirán hasta nueve alumnos en grupos de seguimiento académico, hasta nueve alumnos en actividades deportivas y culturales, 30% de la capacidad de laboratorios y talleres en educación media superior. La frecuencia de asistencia será máximo cuatro días por semana. Para Señal Informativa, Diana Borbón.